Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Víctor Barrera en AgroRadio. La agricultura bien contada. Hola, ¿qué tal amigos de AeroRadio? Saludos. Si te acabas de incorporar, estás escuchando Agroinformación. Lo estamos desarrollando a lo largo de toda la mañana. La Mesa del Agua vuelve a pedirle a las administraciones que se pongan en marcha para evitar este verano los mismos problemas que tuvieron los regantes el pasado año. Hemos hablado con José Antonio Fernández, presidente de Feral, y con José Antonio Pérez, presidente de Cuatro Vegas Regantes. Hablamos ahora con Andrés Góngora, secretario provincial de COAG. Bienvenido a AgroRadio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Han recordado que el Ayuntamiento de Almería sigue sin ponerse en contacto con la comunidad de regantes de aguas generadas para firmar ese convenio de uso de un bastidor de la planta desaladora de la capital para riego agrícola. Han señalado que la Junta de Andalucía ya autorizó el uso de un bastidor durante dos años. En periodo de seis meses prorrogables, los regantes llevan ya dos meses esperando una respuesta por parte del Ayuntamiento para la negociación de este convenio. Sí, el otro día, bueno, el otro día se celebró una reunión de la Mesa del Agua, desde cual hemos creído conveniente que sea esa reunión, ya vamos pidiéndola, porque tenemos que hacer un análisis de la situación que se nos pueda avecinar, ¿no? En los próximos meses sabemos que vamos a tener una campaña de verano con bastante producción, muy probablemente está adelante también la cosecha de otoño. De hecho, se hace necesario analizar la situación en la que nos podemos ver abocados, ¿no? Lo que comentáis de la zona del Bajo Andará es algo que ya ocurrió en el otoño del año pasado, concretamente sobre todo en el mes de septiembre, y era la necesidad de respostar ese agua que tienen los regantes de Cuatro Vega, en este caso, lo que es igual con ese aporte de la desaladora. Bueno, nosotros seguimos que todos los recursos que tiene la provincia tienen que estar a disposición de los usuarios, que es los consumidores y bien los agricultores, ¿no? Y no se entiende que esa planta desaladora que lleva construida ya, pues siga a medio gas o ni siquiera llegando a ese 50% de producción. No nos podemos olvidar tampoco de dónde viene el agua o una buena parte del agua que beben los ciudadanos de la capital de Almería, y es que viene precisamente en el poniente. Por eso nosotros seguimos insistiendo en que esa desaladora tiene que ponerse en marcha y los pozos de verdad, que es donde sale el agua que es una de las personas, después de ya tantos años llevándose hasta la capital, hay que dejarla en el poniente. A salvo, si tenemos en cuenta, por ejemplo, en este, Suacú, también está muy ajustado, y que los propios ciudadanos del poniente almeriense ya están consumiendo agua de otra planta desaladora, en este caso la desaladora del poniente. Por eso lo que tiene, en este caso, Cuatro Vega, para la zona del Bajo Andará, está todo. Y no entendemos, pues, por qué el ayuntamiento no da esos pasos. En todas las cosas, teniendo en cuenta, se ponen en cuenta para las arcas municipales del ayuntamiento, puesto que es el regante de esta zona el que va a soportar el coste económico que tiene producido ese agua desaladora. Está en el aire, ¿no?, las concesiones de uso, la nueva planta desaladora Mar del Alborán. Bueno, las concesiones en general de aguas desaladas son complicadas, ¿vale? No es algo fácil, estamos hablando de un nuevo sistema de producir agua, de obtener agua, y por lo tanto, las concesiones no están lo suficientemente claras a la hora, con un marco legislativo claro, a la hora de dar estas concesiones a una comunidad de regantes, o a quien quiera que sea, ¿no?, nuestra opinión al respecto sigue muy clara. Las concesiones de cualquier agua, bien sea de acuífero, bien sea procedente de un trasvase, nunca vamos a renunciar a que sigan fomentando los trasvases, o bien sea de unos nuevos recursos, como es la desalación o la reutilización, tiene que recaer en manos de agricultores que tengan tierra, por lo tanto, una superficie que sea una superficie regable. Esto parece una obviedad, ¿no?, porque cualquiera que me oiga dirá, bueno, vaya ocurrencia que tiene este de la coa, de que el agua de riego tiene que ir vinculada a una tierra de riego, parece obvio, ¿no? Bueno, pero es que precisamente donde se está barajando en la planta desaladora es justo lo contrario, y es que la empresa que va a explotar ese recurso sea a su vez la empresa que obtenga los derechos sin tener tierra de regadío y que luego, pues, mercadee y negocie con esos derechos. Puede vender agua, porque está en sus derechos, puesto que la planta desaladora es suya, pero otra cosa muy diferente será asignar esos derechos, que es una competencia que tiene la administración andaluza, pero que tiene que recaer en tierras de regadío y en profesionales de la agricultura o en uso urbano, ¿no?, evidentemente también para el uso urbano el agua es un recurso que, además, tiene carácter prioritario sobre cualquier otro uso. ¿Qué va a pasar este verano? Bueno, yo espero que, de una vez por todas, se acometan obras de urgencia y podamos ver paliada la situación. Confío en que la recuperación que están teniendo algunos pantanos en la zona, sobre todo en la zona del Negratín, en la zona de Segura, la zona del Levanto del Venece pueda avanzar de agua, aunque hay 16 años viejos, pues esto es una decisión del Ministerio a nivel nacional y sí que está habiendo bastante conflicto. En nuestra zona, en la zona del Poniente, en el Pantano de Beninas, pues, no se puede contar nada, y lo que hace falta es almacenar todo el agua posible durante las próximas semanas, en los próximos meses, en los que pueda haber algún excedente y intentar, pues, que no nos falte en los partidos de más demanda, que muchos metemos, por lo que es el mes de agosto, va a ser una fecha de mucha demanda junto a los exigentes, ¿no? Pero, bueno, está por ver. En cualquier caso, hay unos planes de obras que están presentando algunas comunidades de regantes, algunas centrales de usuarios que se tienen, que son de extremada urgencia. Almería, la agricultura almeriense, no puede seguir mirando al cielo a ver si llueve, es una agricultura que necesita garantizarle su suministro más vital que es el agua. Y eso son obras, eso es inversión y obras del Estado y la Junta de Andalucía, pues, que no se... Y es la falta de inversión que tiene esta provincia en materia de regadío en los últimos diez años. No se ha invertido nada en absoluto desde que se hizo la detenadora del poniente. Sí, es eso, que al final estamos mirando qué puede pasar en verano, pero al final con las previsiones con las que contamos. Bueno, creo que de verdad que, sobre todo, algunos embalsas que se han realizado, bueno, puedan servir para paliar esa situación. Evidentemente, las obras que requieren la estabilidad del regadío no se hacen de aquí al verano, ni mucho menos. Pero no podemos perder de vista, precisamente, esas inversiones. Se necesita ampliar la planta desalobradora del poniente, se necesita la desalobradora de la Barça del Sapo, que se ha pasado muchísimo tiempo hablando de ella y que no se acaba de acometer, y luego se necesita, de una vez por todas, que se le dé una solución a la concesión del Pantano de Rules, que, bueno, está ahí cerquita de nuestra provincia, que sigue tirando agua al mar, primavera tras primavera, y que es un recurso que es necesario para la agricultura. Evidentemente, primero, para la agricultura granadina, pero creemos que la agricultura almeryese también tiene que tener derecho a los sobrantes de ese pantano, que, como vemos todos los que pasamos por allí, pues todas las primaveras siguen tirando unas cantidades de agua al mar que nuestra comunidad autónoma no lo puede tolerar, no lo puede suportar. Claro, eso es lo que estaba pasando con el temporal que hemos tenido en este invierno, con Filomena, una cantidad de agua que estaba cayendo, pero ¿qué pasaba con ese agua? Porque iba directamente al mar. Bueno, pues porque lo que necesita Almería, sobre todo, es capacidad de regulación. Un embalse no es otra cosa que aumentar tu capacidad de regulación, capacidad de almacenaje, en definitiva, ¿no? Y eso es que no se invierte absolutamente nada en materia de regadío. Y luego estamos conflictivos, políticos, pero conflictivos, como es la legislación de los derechos de un trasparse, que lo que tiene que hacer la Administración es acometer con los ufóticos. Seguro que nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? André Góngora, Secretario Provincial de COAG, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Muy bien, Miguel. Que sigan feliz día. Un saludo. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Los pimientos para temprano, con la mayor resistencia al oidio en el mercado, son de Semillas Surseeds, Arcabuz, Mosquete y Falcata. Estas variedades de pimiento temprano, especialmente recomendadas en la zona de Dalías. Verja, la producción de calidad, sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.